Así que vamos a firmar lo que pasa en la cocina Un jueves, es jueves no Un jueves horrible ¿Cómo fue mañana? El ojo que acá hay, que clara huevos No rompa mal huevos Ah, contá tu mañana, ¿qué hiciste? ¿Mi mañana? Sí, ¿viste a la pelo nada más? No, no, nada más Fui a acompañar a tu padre al médico Y después fuimos a la torre Y después fui a Sacar un transporte del registro Y después fui a la peluquería Todo eso hice Me levanté a las 7 de la puerta y tengo un sueño Ah, por fin te levantaste temprano Yo siempre voy a facultad Y siguen durmiendo ahí, como muchachos Te levantan a las 12 del día a día Trabajan Solo van a la peluquería Bueno, entonces Miran series todo el día Yo no puedo ir así Yo no puedo ir así Yo me levanté a las 10 Me comí unas frutillas ¿Ya sabés que ya tenían molas frutillas? Montes Sí No sé por qué Tipo tan rápido Solo una igual No puedo sacarle una cosa por nada Entonces traté de comer todas las frutillas posibles Claro ¿Te habrás comido todas? No, para nada Vos tenía tantas ganas de comer Pero hoy tarde me como más Y me tomé un cafecito Agarrate esto Pasale un papel Y ya ponelo ahí Ponelo en la máquina estas dos cosas Y después de desayunar Que terminé después a las 11 No hice nada más Y ahora no sé qué era eso Bueno 12, la 1 son Y yo no hice nada todavía Te vas a hacer un... Tampoco pienso hacer nada todavía Porque no tengo nada para hacer Sí, tenés para hacer Mucho para hacer Ya sé Tenés que sacar la ropa de afuera Tenés que barrer Tenés que poner todo eso en la máquina Tenés que ordenar tu cuarto Eso es explotación No, no es explotación en la sed Es que los adolescentes hagan algo en esta... En esta... En... 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 En su casa En su propia casa Que si no hacen nada y colaboran Y ya está Ah... Así es, ¿no? Fuidaa... Fuidaa... Y eso lo sacas todo así Lo pones a la basura Y eso se lava con agua bien caliente Te lo dije muchas veces Ya, le dame agua Todo yo, todo yo Si, aquí Ni un, ni un, ni un Ni un, ni un Y yo ahora traje Compré un ramito de milindanga Tres, tres cositos cincuenta pesos Con todos los jardines que no puedo Cincuenta pesos, cuantas cosas podes Igual no se te pasa por dejar morir el árbol que teníamos antes No, 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 esto vale Pero por algo se murió Se murió porque Se murió porque tenía O ahora Se murió porque tenía las piñezas de mi tortugos No se te peleen el tomate Sí, por favor Escuchame, ¿qué te vas a poner hoy para ir? Nada, voy a ir de trabajo Cuidás la pasta Que voy al baño La arruinaré Como si fuera mi Bueno Antelemente mencioné a mi tortuga que estaba en el árbol de jazmines enterrada Y sí Pero no hay una tortuga enterrada Hay dos tortugas enterradas Se llamaban las dos iguales Se llamaba Kuki La tuve cuando era más chica La primera Que tenía tortugas de agua Y eran carnívoras Entonces cuando me regalaron la primera Yo no sabía que eran carnívoras Entonces yo le daba lechuga Y no la comía Y la doy tipo Pero me murió de hambre O sea No, bueno Me duró poco Hoy me muero Me duró poco En fin Y después tuve la otra Que duró como tres años Y murió Claramente Me murió porque Si no, seguiría acá Y están las dos enterradas En el frente de mi casa Donde había un árbol de jazmines Y mi hermano Una época tuvo Tipo Una fase De querer tener lagantijas Bueno, en mi casa tuvimos lagantijas Y creo que escaparon A por favor Y después tuve tipo No sé Unos bichos raros Ahí no me acuerdo Lo llamaba Después de un axolote No sé cómo se dice No sé si era de cero Un coso grande Y Y la mente está enterrada ahí Y mi conejo Creo que tipo Al único animal Que extraño de verdad Porque a veces Lo pienso Y extraño de verdad Y murió hace dos años Era mi conejo Era como Mi hijo La verdad Mi hermana Y está enterrado En el fondo En mi casa No sé si nunca le conté Cómo Cómo descubrí que mi conejo Se murió O sea Fue horrible Porque tipo Yo O sea Mi conejo Al principio Tipo Los primeros años Lo dejábamos en la jaula Y tipo La jaula era re chica Tipo Entraba apenas él Y Y Yo lo sacaba Tipo De día A veces Ahí lo sacaba Y después Empezó a quedar Tipo Todo el día Todo el día afuera Y en la noche Entrábamos Y después Empezó Tipo Se escondía Tipo En las leñas Y tipo Nos dejaba agarrar Y tipo Te moría Porque no quería entrar O sabía que le iba a juntar En la jaula Entonces Se empezó a quedar Tipo Día y noche Afuera Y No le pasaba nada Estaba re feliz ¿Me acuerdo? Tipo Lo llamabas Y venía Era como un perro Pero Más aburrido Y bueno Entonces En una noche En 2017 No me acuerdo Cuál fue la fecha Que es que talmente Yo estaba acostada Era tipo Tarde Tipo En mi casa Pasan gatos Tipo O sea Como que Siempre hay Los gatos Filiando O no sé Como están en celo Los gatos Que hacen un río Horrible Que parecen Un niño Gritando Pero era normal Y como que A mi conejo Nunca le habían hecho nada Como que No Nada Mi conejo Tiene lugares Para esconderse En mi patio Entonces Tipo Nunca le había pasado nada Y en realidad No sé Si esa fue la causa De la muerte Pero Un día O sea Esa noche Yo estaba acostada Tipo Sentí como que Un ruido Tipo Como que Mi conejo Como que Hice tipo Un Como se dice Un chillido Pero dije Dije tipo Debe ser Un gato Fue como que Dije tipo Pa Hice mi conejo Pero dije No lo creo Te amo Estaba acostada Y fue tipo Yo estaba Yo Al otro día Vengo del liceo Y vengo Y digo Vamos a ver Voy a abrir el cone A ver si no Está muerta Y voy Y tipo Lo buscaba Y Lo encontré Abajo De Un arbolito Ahí Que tenemos Y estaba Como Despeinado Pero no tenía Ninguna herida Tipo Salgas de Como que Un gato Lo haya Daneado O no sé No tenía Ninguna herida Pero estaba Como despeinado No sé Si tuvo Un ataque Al corazón O algo de eso Y fue horrible Porque cuando Tipo Lo levantaron Para enterrarlo Tipo O sea Estaba duro Tipo Estaba duro O sea Estaba seco En verdad Fue horrible Tipo Mi conejito Lo había visto Al otro día Y el Al otro día Tipo Estaba seco Era una cosa dura Fue horrible No sé Llorar ahí Esa me estaría Mi conejo A nadie le importaba No sé si se escuchó algo Porque está El tractor Prendido Y yo como no tengo Nada que hacer Uy tenía que fijar la pasta Mi mamá me dijo Que fijar la pasta Y voy al baño Y la cuidaré Como si fuera Migo Y yo Estoy contando esto Tomate más grande Que yo En mi vida Pero son ricos ¿No? Sí Son orgánicos Ah Hoy están Los pedidos Son una de mis comunidades Que pueden ir Ah Qué pena Alguien más pela Los tomates ¿Qué? Me da sus hijas No, que nadie pela Los tomates Nadie pela Los tomates O sea Hay gente que sí Pero digo Mucha gente Los panerales Como algo con cáscara Sí, hay gente Que no le gusta Cáscara Pero a mí A mí no me gusta Como cáscara Como cáscara La textura De tomate Con cáscara Es Aterrado Yo solo pensarlo No es buena La cáscara No De donde está todo Con los flarecidas Ven Las cáscara De todas las cosas No, igual las cáscaras Las cáscaras Tienen nutrientes Y esas cosas Nutrientes No sé qué No Las frutas Yo me las como todas A ver si también me como Un sac Un sac que te comemos No, eso me lo tomo Me lo doy Ricky, Ricky Comidita, Ricky Ay Qué pinta Que tiene esto Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Jorgito Vas a sal Vas a sal Te lo pasé Ah, perdón Ah, pero Vos me decís A mí Y bueno Que me se va a quedar La mañana ¿Qué querés para la Navidad? El iPhone X El iPhone X Que vale como mil dólares Mil dólares Sale Mil ¿No hay uno más barato? Un poco más barato Ah, sí, hay más baratos Hay más baratos Pero A la larga Después me voy a tener Que comprar el iPhone X Este Este se vende los mil Ay, qué barato No, no salió Al mí Lo que pasa es que el sale Sale y se actualiza Estaba hablando Y me quedé sin memoria Como siempre Estaba diciendo Que yo le quiera cocina Soy toda una baja de casa Fin Y ahora Que nadie le importa Voy a Descolgar la ropa Qué vida de mierda Pero bueno Lo tenemos que hacer por el team Nunca estuve tan demacrada En un video mío O sea, tipo O sea Para quien no sabe Estoy de pijama Y o sea Como me ven Me levanté Y me peiné Y nada Así que bueno Bueno La familia Que viene en mi fondo Acá mi hermano Soy construyó un gym Y tipo Por ahí abajo Está mi conejo enterrado Pero nada Eso Bueno Ya terminé Un salto En realidad No tengo nada Para hacer ahora Quiero terminar este video Porque ya no sé Qué más decir Pero no lo quería terminar Con yo Descolgando la ropa Así que No sé Qué puedo hacer Qué puedo hacer No sé Estoy muy al pedo Tipo hasta ahora En un día normal Estaría durmiendo Porque vine a la facultad Y después tendría inglés Entonces estaría durmiendo Hasta las cuatro Que es cuando tenía inglés Pero ahora ya no tengo más facultad Y no tengo más inglés Entonces No sé qué hacer Y ninguna de mis amigas O sea No sé dónde están Eh No sé Nadie Nadie me manda memes Así que Sobremente me pongo a jugar a los sims O bueno Podría ver la serie también Más productivo que jugar a los sims Es ver la serie No O sea No es productivo ver la serie Pero sí En una escala Es más productivo Ver la serigmia Que jugar a los sims Porque además Ayer ya jugué a los sims Ayer jugué a los sims Bastante Y después de noche También jugué Hasta que se me trancó el juego Y no jugué más Bueno Esto fue todo por hoy Eh Adiós